Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Valkyria Chronicles, estamos en el gameplay número 21, comenzamos. Bueno, pues seguimos en el capítulo 8, aquí vamos a tener combate, ¿vale? Se llama La Trampa del Bosque, Escapar de la Trampa del Bosque. Solo habrá dos unidades ahí fuera y sus posiciones están predeterminadas, que será Alicia y Welkin, me imagino. Debe alcanzar el destino al norte para escapar del perímetro que han establecido allí. Debido a la oscuridad tratará con una visibilidad mucho más limitada de la que está acostumbrado. No podrá ver la línea de visión de los enemigos más allá de cierta distancia y no podrá verlos en el modo de acción. Además no tiene acceso a los equipos de comunicación inalámbrica del tanque, es decir, no tenemos órdenes. Ten cuidado. Alicia muere, no sé por qué aparece en rojo, Welkin muere y pasan 20 turnos. Salgamos a hortadías de su perímetro sin ser vistos. Bueno. Y está además con el dolor de tobillo. Oh! ¡Gracias! Bueno Fijémonos, tenemos por aquí Ciertas luces Tenemos que llegar hasta aquí Este tanque parece que no O sea, este tanque, perdóname, este puente parece que no va, ¿no? Así que supuestamente tenemos que ir por aquí Y cruzar este puente Pero este puente justo además está con esto, tío Alicia es la que realmente marca el paso Así que tal vez debería utilizar primero a ella Pues no, por ahí no se puede ir Vale, efectivamente como veis el puente no está Hay una granada Vale Está chetadísimo Alicia, tío Vale Esto Es que no sé para dónde ir Vale, vamos a Finalizar aquí Vamos a cogernos a Claro, es que esto parecería un pequeño mal rollo, ¿no? Vale Aquí hay una pequeña Quiero pensar que estas lucecitas no sirven para nada, ¿eh? Esas luciérnagas Vale, vamos a coger aquí de nuevo a Alicia Y la vamos a sacar de esta zona roja Parece un tema chungo Pues aquí se acaba el asunto, tío Vamos a ver qué pasa Vale Vale Y en el turno siguiente explota esa zona Y como estés dentro Estás jodido Y básicamente es eso yo creo, ¿eh? Y la siguiente zona es esa Con lo cual Probablemente lo que tengamos que hacer es Tal vez venir por aquí Vale, vamos a grabar la partida A mí me preocupa mucho Alicia, ¿eh? En serio Porque Alicia apenas tiene movimiento Va despacio Podríamos disparar Es decir, si Welkin viene aquí Y dispara este foco Lo rompe Sería cuestión de probarlo, ¿eh? Lo primero de una Vamos a A grabar la partida Por si acaso Y Llevamos primero igual a Welkin Creo que sí vamos a poder dispararlo Vale Vamos a ver cuál es el rango Que tiene esta luz Te pilla ahí Y te pilla hasta ahí Vale O sea que aquí Ya no te pilla nada, ¿no? Vale Ahí hay otra mina No sé si seguir avanzando un poquito Con Welkin Por si acaso Hay por ahí algún enemigo Tenemos ahí tres granadas Tres minas Pues no sé qué hacer Encima que cabrón Está ahí metido, tío No me jodas Vaya temita, ¿no? Vaya temita, ¿no? La que hemos armado ahí Hace más Estamos relativamente cerca Del bombardeo este, tío No Volvemos a cargar No pasa nada Vamos a ver Lo que me joroba Es que sí o sí Pasamos por aquí O sea, lo que se me ocurre Si no es dejarlo un poquito antes Aquí Para pasarle en el siguiente Si eso Es más, cuando explote esto Es posible que como está aquí el tío No, no está aquí Está en esta Bueno Vamos a pasarlo Vamos a probar A ver Vale Hasta aquí Teóricamente aquí Estamos justo fuera Digamos De lo que es Es más Tenemos aquí la opción de tumbarnos Joder Pues esto no está Tampoco nada mal ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Por ahora Y ahora con Alicia Tendremos que utilizar Los dos turnos Estamos relativamente cerca Pero Yo creo que este camino Nos lleva sí o sí Por aquí O sea Zaz, 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 zaz Bueno Vamos a ver Alicia Click No me jorobes ese click Me cago en todo No me he dado Ni cuenta De la puñetera mina Tío Le manda narices Al asunto Tío Vale No pasa nada Nos curamos ahora un poquito Y ya está Vale Vale Y gastamos un turnito más En acercarle A Welkin Eso es Vale Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Vale Vale Es en el mismo sitio O sea Tenemos que Superar esa zona Como sea Vale Lo que vamos a hacer Primeramente Antes de nada Va a ser Sistema Guardar Y vamos a guardar Nuevamente Vale Vale Voy a cogerme A A A Welkin Lo que pasa es que El problema Va a ser el que El tío ese que está ahí Tumbado Tío Va a ser un dolor De cabeza Y si Se puede ir por aquí Pregunto Se puede ir por aquí Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vale Estas son las tres minas Estas Ahí tenemos otro foco Por lo que estoy viendo Y ese foco Da vuelta A toda La Vale ¿Quién? 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 Joder Vale Pero este tío ¿Es el de antes? Esto es un problemita Esta vez no me voy a hacer daño yo Obviamente Creo Vale Vale Y Alicia Que venga por aquí Le pillará por la espalda Creo Y Santas Pascuas A ver Estoy apurando un poquito Demasiado ¿Vale? Y ya Si porque si no Me van a acabar matando a mi A ver Ahí Ya está Vale Vale Ahora Me gustaría mantenerla Oculta Aquí Perfecto Vale Esto Ahora resulta Que vamos Como estamos fuera Y tengo turnos Yo creo que de sobra Lo que voy a hacer Va a ser grabar la partida Y vamos a ahorrar ese turno Que tenemos Ese punto de mando Para el siguiente turno Entonces Guardamos Overwrite Y a ver que pasa Vale Vale Bueno Bueno Pues se está preparando Justamente En la ubicación En la que estamos Pero tenemos Un puntito más Entonces Voy a mover Primero a Welkin Alicia la tendré que curar ¿Eh? Esto Welkin ¿Dónde te muevo? Vamos a ver Vamos a pensar Ese es el puente Destruido O sea que tendría que salir De aquí Y ir a la derecha Calculo Sí porque la rotonda Esa digamos La putada No es hacer eso La putada Es que para bien Es que me va a pillar Vale Salvo Si me pilla O sea si voy derecho Si voy derecho Hacia allí Me va a pillar El foco Entonces Voy a ir allí Que tengo Un sitio de hierba Y probablemente Me pueda ocultar Dejo que vuelva a pasar Vamos a hacerlo ya Voy a comprobarlo ahora mismo Si me oculta Ahora mismo La luz Eh Sí porque no pasa por encima Mío Genial Entonces pasa justo aquí Y ya de aquí Sería meterme por allí Vale Vamos a dejar que vuelva a pasar otra vez Ya ¿Hasta dónde iban? Pues no lo sé Mira ahí hay otro Tai el inmortal 30 disparos 6 disparos en la cabeza O 30 disparos En tal Vale Voy a hacer una cosita Me voy a tumbar aquí Ahí sí hay que matarle Pero Ahí Le va a costar matarme a mí Creo Que el leñazo me acaba de meter El cabronazo de él ¡Ostras! Me va a matar El cabronazo de él Un segundito Antes de mover a Alicia Y encima Aquí hay otro Tío Es que están los dos juntos O intento mover a Alicia primero Lo que pasa es que Alicia ya necesitaría Para bien curarse ¡Vale! Claro, el problema que tiene Alicia Es que ahora se queda justo sin energía Ya Cuidado porque no sé yo Si le va a pillar la luz, esperemos que no Vale, uno Aquí Alicia me tenía que haber curado Me cago en todo Está demasiado lejos Como para poder utilizar una granada, eso seguro Y para curarme yo aquí En este turno Y ahora en este último turno Welkin me muere, si no, en este último turno Voy a coger con Alicia Y voy a intentar curarle Vale No, no me dejaría Bueno, y además ha muerto ahí de rebote este Vale Volvemos a intentarlo de nuevo Vamos a ver como acabamos con este tío No hay otro camino, no hay otro camino No hay otro camino, ¿verdad? No hay otro camino, ¿verdad? Quiero decir, si me voy para allá, ¿qué pasa allí? No Vale ¿Verevento? ¿Qué cojones? ¿Verevento? ¿Qué? Encontraste una hierba que cura heridas Trae a Alicia aquí para aplicársela ¿Ench? A ver, qué pasada, tío ¿Ench? ¿Ench? No, no, no. Vale. ¡Ey, ey, 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 joder! La lío gorda, tío. Me paso de largo. Vale, cuidado aquí, ¿eh? ¿Y ahora qué? Pues habrá que elegir otra vez a este para curarle. Si no, voy a estar malgastando aquí turnos aquí a lo tonto, ¿eh? A ver. Ver evento. A ver ahora. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ponysayla! ¿Qué haces, Velkín? ¿Qué pasa? Joder. Vale, esto... ¿Vamos a avanzar? Yo creo que sí. Eh... La cuestión es que avanzar me va a suponer combate sí o sí contra estos cabroncetes, eh. Lo que puedo hacer... Vale. Es pasar de él... Y irme hacia allí, pero es que yo creo que me va a crujir de todas maneras, eh. Estoy pensando, eh. No sé, yo como no veo claro el ataque directo a este tío. Hay una mina a ese lado. Joder, es que fijaos como me ha dejado, eh. A ver... A ver... Tengo que ajustarle. Ahí, más o menos. ¡Bah! De los 5-4, tío. No mejoro, ves, tío. Este tío golpea fuerte, eh. ¿Qué se me ocurre a mí que podamos hacer para librarnos de ese tío? Porque Granada, en principio, no la contemplo más que nada porque creo que no... Creo que no llego hasta allí. ¿Habrá alguna hierba o algo por ahí que igual me permite hacer alguna otra cosa? Vamos a ver. ¿Esto voy a pasar este turno? No. No. A ver, por aquí. Más que nada es por ver que aquí hay algo o algo. No, no hay nada por aquí. Vale. Finalizar fase actual, decimos que sí. No sé, se me suena entonces tirar una granada, tío, y intentar matar a los dos. O dispararle desde más lejos. Vale. Es aleatorio, como estáis viendo, eh. Donde coloca el mortero. Eso está chulo. Está chulo eso, eh. Vamos a cogernos ahora mismo a Alicia. Que lo primero que vas a hacer va a ser curarte, eh. ¡Ah, mira! Primeros auxilios plus. No sé por qué. Igual es porque estamos en hierba o algo. O a cubierto. Pero la cuestión es que seguramente nos llenaremos la vida completamente. Efectivamente. Y ahora esta muchacha es la que tiene que salir de aquí como sea. Entonces. Corre. Bien. Vale, yo creo que aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Vale. Sí. El problema. Un segundito. Es que se planta justo encima nuestro. Bueno, nada. Esto no hay que hacer ahora. Sistema, cargar. Vale, voy a ponerme en modo offline para colocar los dos en el mismo sitio. Estar más o menos tranquilo y valorar un poquito la situación a ver qué puedo hacer. Y cuando tenga la idea más o menos clara de la estrategia, conecto otra vez con vosotros. Y ya está. Así que venga. Hasta ahora. Bueno, chicos. Pues sí o sí. Tiene que ser... Por aquí no hay otro camino. He estado mirando a ver si había por ahí otro camino que se pudiera hacer o algo. O sea que de alguna manera tenemos que lograr vencer a estas dos fielas que tenemos aquí al lado. Entonces me da la sensación que o es un poquito suerte o si no, no lo entiendo, tío. En serio, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer va a ser arriesgarme. A ver. O a este otro. Este otro es explorador. Este igual le puedo matar antes. A ver, voy a coger el ratón, chicos, que termino antes. En serio, o sea... Ah, pero... Es que no, es que no me le pilla a ese, ¿eh? Para bien tiene que ser este, entonces. ¡Bof! ¡Jo, chicos! No, en serio, ¿eh? O sea... No encuentro la manera. Tiene que ser por aquí sí o sí. O sea... Voy a cargar la partida. Creo que la he grabado un momento posterior, ¿verdad? De todas formas, lo que yo quería era saber... Era, sobre todo, en offline encontrar otro camino. No mejoró. ¿Ves que al final no lo he grabado? Me cago en todo. No mejorás. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo ahora y ya está, ¿vale? Vamos a cogerlos ahora. Vamos a cogerlos ahora. No sé, igual coincide cuando hacen una ruta de esas que se empiezan a mover ahora, pues igual quedan en un sitio distinto y me es más fácil... Lo que sí he visto, pero todavía no sé para qué sirve exactamente, ahora os lo enseño, es que como una opción que es campo de visión... Vamos a ver... Vamos a ver... La voy a coger otra vez, obviamente Para que no me la vuelva a pillar Eso es Y ahora sí, cogemos aquí a Welkin Y la curamos Y voy a grabar la partida, obviamente Vale Ahora salimos de aquí Y grabamos la partida Por si me va a matar otra vez, volver a empezar desde aquí Vale Vamos a ver 7, 8 aquí No, 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 no De 7 todavía hay muchos Este Vale A ver Tenía que haber curado a Alicia Cago en 10 en el anterior turno, tío Bueno Vamos a acercar otra vez a Welkin Mira, hay una Con este botón, fijaos, línea de visión ¿Qué significa eso? ¿Lo veis ahí al lado del mapa? Pero no Lo toco, pero no sé para qué sirve No me ha visto No 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 me ha visto, tío Vale, ahora ya sí Me cago en todo Vale, y este está ahí oculto Y este está aquí Muchísimo fallo, tío Bah Cago en 10 No Tengo que dispararle cuando no me ha visto, tío Y desde ahí intentaré matarle Se me está ocurriendo ahora otra cosa, si no Pero no sé yo, eh Voy a volver otra vez a A intentar Y es Irme Fijaos este Tiene que ser a este Vale Voy a volver a Pues tiene que ser desde aquí, desde la distancia Yo creo, entonces Entonces lo que voy a hacer es Voy a volver a utilizar ahora mismo a él A Welkin No, más arriba Más arriba Ahí Más o menos Jo Tiene que morir sí o sí en este turno Vamos a ver Voy a hacerlo con el ratón Ahí Bien, bueno Algo es algo, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer este es Eh Traerle por aquí Porque me imagino que va a venir el cabronazo de este aquí A ver qué pasa ahora No No Hay otro Yo creo que Espero que sea el mismo Sí, qué buena, tío Bien Porque ahora esto ya va a ser bastante más sencillo Ya no es lo mismo Tropa de choque que este ¿Vale? Entonces Primero vamos a grabar, obviamente Hay veces que lo más evidente Que simplemente es alejarme lo suficiente Para que el alcance del otro arma No me pueda dar a mí Y lo más evidente Y se me pasa por alto, tío No sé Bueno Vale Con este Sí que no vamos a tener ningún problema ahora Lo que pasa es que cabrón Está justo Metido ahí, tío O sea, en serio, eh La otra opción Es levantarme Y dispararle desde aquí Y a tomar bien, tío Es que son dos disparos Es que nada O sea Ya está Fuera 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 ¿Eh? ¿Eh? Podría haber un rastro de animales aquí Yo flipo, o sea, hay un montón de cosas raras De estas, tío Yo en principio, teóricamente, por aquí la luz no me va a ver Con lo cual yo por aquí me voy a colar Y ojo que tenemos que acabar Fuera, ah, hostia Ahí hay una de estas granada, pero bueno, si sigo por aquí no pasará nada Vale, cuidado porque Ah, bien, ese es el que me ha matado El mortero va a caer por aquí Entonces Justamente aquí Y ahora vamos a mover a Alicia Lo primero que vas a hacer es curarte, hija mía Ahí estamos Vale Vas a venir de por aquí Cuidado, eso es A ver No, ya se acerca a estas luciérnagas Pero no pasa nada Pues nada, venga, seguimos Y aquí están justo con Welkin Genial Vale, vamos a esperar a que salga A que lancen las estas El mortero Yo creo que no hay más enemigos O al menos no se han movido hasta ahora Ahora lo veremos Vale, genial Vale Va a saltar exactamente en el mismo sitio Pero ese sitio ahora le vamos a esquivar perfectamente Lo primero, grabamos partida Vale Vamos a mover a A Welkin Cuidado, vale Ah, mira lo que tenemos ahí Una plantita de estas Y voy a malgastar yo ahora Vale, venga Vamos a ver, dejarlo aquí Esto lo suyo habría sido haber movido primero a Alicia Pero claro, que iba a saber yo Que había una plantita de esas aquí No pasa nada Bien, salimos fuera además del Del mortero Del alcance del mortero Ahora con Welkin de nuevo La curamos Perfecto Y ahora Uy, ahí hay luz ahí Un segundito A ver qué recorrido hace Y qué hay por ahí Mira, allí tenemos un campo Allí podríamos meternos Vamos a ver qué hace este Vale, esa luz hace eso Eso es Tumbarse Y nos acercamos un poquito más Hasta aquí Yo creo Hombre, realmente Hasta aquí Uf, igual he apurado demasiado Hay que tener un pelín de cuidado en eso Vale, pues la salida está justamente ahí Tío Perfecto Ahora tenemos por aquí A Alicia Vale Cuidado con esto Porque esta tía está más herida Y tenemos que tener un pelín más de cuidado Va más despacio Vale Vale, tú sí que te vas a quedar hasta aquí Maja Vale Guau, tío Ahora a ver dónde nos ponen el mortero Justo ahí donde está Alicia Vale Vamos a grabar partida primeramente Aunque vamos Esto ya está pasado yo creo Pero bueno Vamos a cogerla Aquí All right Vale Voy a sacar primero a Alicia No vaya a ser que pase por lo que sea algo Y no esté Welkin Porque haya salido antes Entonces Vamos a mover primero de aquí a Alicia Para ello Lo que vamos a hacer es que se va a levantar Y ya Corre 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 Alicia Que te Me he pasado yo ahí un poquillo Pero sí Lo hemos conseguido Tío Igual que le tenemos aquí al lado Genial tío Genial Misión cumplida Y incautado además Una ZM MP3 Que es mejor todavía O sea que la Se la daremos a Rosy seguramente O Bueno ya veremos Mira O sea que sea No 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 Me haré los demás. ... Eso es... Estoy bien. Entonces, sí. Pero, nos interesa para aportar en un águato de violencia. Welkin, me cuento de águato de los águates. ¿Qué es Melkín? Ah, esto es Arosevera. Es una planta de hielo de hielo. Hay una planta de hielo en el exterior. Hay una planta de hielo en el exterior. No, no, no. Es muy caliente y muy bien. Gracias, Melkin. Me parece que me gustó el arroz. Si me parece que me gustó el tiempo, me parece que me gustó el dolor. ¿Por qué me gustó el arroz? ¿Has visto que te ha gustado mucho? Así es... Lo que me ha gustado, es que puede ser un gran impacto de tu padre. ¿Gyunta? Sí. Cuando se desvanezó a los dos, he ido a diferentes lugares. En el bosque, he tomado en el bosque. Cuando jugaste con tu papá, yo también me gustaba mucho de la naturaleza. ¿Günta,将guín, ha sido un insecto? Me parece un poco... No, tal vez. Mi papá es muy fuerte como un enemigo. Pero... ...es un poco más que me gustó. Pero... ...el padre también... ...pues teniendo problemas. ¿Pues teniendo problemas? ¿Pues teniendo problemas? Mi madre... ...pues teniendo la muerte en la guerra. Mi padre... ...pues teniendo que no se guardar a mi vida. ...y siempre estaba preocupando... ...y siempre estaba preocupando. Pero... ...el mundo se ha estado perdido. El mundo se ha estado perdido. El mundo se ha estado perdido. ¿Qué es lo que ha estado haciendo para mí? Mi padre siempre ha estado sufriendo. Así es. Pero... El padre que está en la naturaleza, siempre ha sido un padre muy bien y muy feliz. Así que me ha gustado el padre, por lo que me gusta a la naturaleza, me parece que me gusta la naturaleza. Melkin... Pestaña de armamento ha sido actualizada Vamos a seguir avanzando justo antes del nuevo combate Que va a ser en el Episodio 5 Así que venga, vamos a aprovechar Llevaremos ya en torno a los 40 minutos Una cosita así, pero bueno Nos puede llevar esto con mucho 10 minutos más Y seguimos así con la historia Está tremendísimo Alessia, ¿quién va a venir? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Están傷ados por este continente? ¡Suscríbete! ¡Velkín! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¿Todo el truco? ¿Están bien? No, estamos bien. Miserra, ¿qué te parece con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, eso ya sería lo que es el combate Que no vamos a hacer, obviamente Lo que sí vamos a hacer va a ser pasar un poquito por aquí Por si ha habido una escaramuza nueva, que no es así Pasar por aquí por si ha habido algún cambio en personal Que no es así Pasar por aquí en armamento, que sí En glosario Nos vamos al cuartel Vamos a ver si se ha desbloqueado algo Si no, pues utilizaremos la experiencia Primero vamos a instalación de I más D Tenemos un montón de pasta Pero un montón ¡Oh, sí! Aquí nos vamos a dejar 24.000 Pero lo vamos a hacer Va Aquí todavía nada 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 Ya cuestan un montón Un montón de pasta Ya cada actualización es normal Bueno, pues está Aquí, ojo, porque aquí hemos ganado Versus persona Versus alcance Disparos Seguimos haciendo 5 Eso sí que es cierto Pero bueno Bueno Vamos a ver a nivel tanque Si tenemos algo que podamos hacer Por ejemplo, la metralleta Versus persona Conseguiremos un más 13 Versus blindaje un más 9 11.000 Por ejemplo, mejora del radiador Defensa crítica Lo que pasa es que este Puf Haría falta retocar el tema de esto Y esto ya es un tema curioso Porque tenemos este Pero este ocupa 2 Y este ocupa 3 Es que si conseguiríamos un más 13 Ojo, es que este es una pasada Vale, lo que voy a hacer Es probablemente es quitar El visor antibalas Vamos a quitar este Vamos a poner este Vamos a poner Aquí Y el nuevo Aquí Claro Tengo realmente dos verdes Me interesa tener dos verdes Cuando tengo este Pues no Esto obviamente lo que hacemos Es que quitamos esta Y ponemos el cargador adicional Ay, que cargador adicional es Vale Creo que tenemos otra solución Ahí Aquí Y ahora sí Vale Bueno Pues ahí está Con lo cual tenemos Lo mejor de lo mejor En cada Especial En cada color Por lo menos hasta ahora Seguimos Vale No hay ninguna actualización Mejor Mayor Ni nada ¿No? Por lo que estoy viendo Vale Nos vamos aquí Aquí no hay nada Y aquí tampoco Nos vamos al cementerio Vale No tiene nada Vale No pasó nada Y nos vamos a hacer Entrenamiento De las tropas Al ingeniero Le vamos a subir Hasta el final Al francotirador Hasta el final Y hasta aquí Francotirador Nueva aptitud Disparo adicional Incluso tenemos por ahí Ojo Evasión perfecta Bueno Esto está muy muy bien Vale Pues ahora sí Nos vamos al modo libro Y vamos a grabar ya la partida Que según mis cálculos Debemos rondarla ahora Seguramente Un segundito Que nos ha dicho aquí Que en armamento Tenemos una nueva Vale Estas son todas las ampliaciones Que hemos hecho Del fusil Lo que pasa Es que creo Que lo he hecho mal Un segundito Creo que lo he hecho mal O no No lo sé Son tres armas distintas Entonces es posible Justamente lo que me imaginaba Tenemos la S1 La A1 Y la X1 Si cogemos la A1 Mejora un poquito más El alcance Vale Esta hace un poquito más De daño A la persona Y menos al blindaje Pero Tiene esta más alcance Entonces me voy al daño O me voy al alcance Vámonos al alcance Por ahora Equipar a todos De esta clase Esto está bien Hay que recordar Que también tenemos esta Vale Pero esta Lo que hacemos Es que Se la Damos Aquí A Frisia Le damos esta Y ya está Vale A Rosy Max 4 Vas a seguir con el Max 4 Pero Pero Tu compañera Nina Nina Se va a coger Esta Largo Por ejemplo No mejora Absolutamente Nada Carl Carl Está con la X1 Vale Pues venga Este con este Vamos a poner la A1 Equipar a todos Perfecto Oscar Oscar Que está De la GSR 4 Si en principio Que si Fijaos Que alcance Tiene 1100 Pero bueno En principio Ahora Si que lo dejamos Aquí Muy bien Pues en el siguiente gameplay Pues trataremos Ese combate Vamos a poner este 6, 7, 8 8 Aquí Trataremos este combate Que tenemos ahí delante Y veremos a ver que tal Vale Así que venga nada Grabamos por aquí la partida Que ya está Y venga Nos vemos sin falta Para el siguiente gameplay Hasta luego